¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sitchkogol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a estar enseñando algunas partidas súper súper buenas con este mazo. Yo creo que este mazo es ahora mi lockbait favorito. Cicla súper súper rápido, como podéis ver. Cicla 2.3. No tenemos chizo fuerte, pero aún así ganamos algunas marchas, por ejemplo, contra Sabueso Globo, con dragones y así. La verdad que salieron algunas partidas súper buenas. Así que nada, espero que os guste el vídeo de hoy y muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo últimamente. Un abrazo grande y gracias por apegarme. Por cierto, no sé cómo exactamente la haré, pero vale, bien. Este no está tan bajo, menos mal. Este no está tan bajo, menos mal. Let's go, let's go. Vale, modo focus, eh. Vale, Zap puede ser muchas cosas. Uf, Zap más dragones suele ser... Suele ser Sabueso, eh. Y la verdad que contra Sabueso no sé cómo iremos, chat. No sé cómo iremos contra Sabueso, eh. Vale, él también tiene el gamineo. Vale, es Sabueso Globo, eh. Es Sabueso más Globo, chat. 100%. Bien. Ojo, malando el tío uno de 17 meses. Dice que fue. ¿Cómo estás, my G? Vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, pero no te... Vale, bien, bien, bien. Y ahora sí, no te vayas. Ah, qué peor. Dios, qué defensa estamos haciendo, eh. ¿Qué defensa estamos haciendo? Let's go. Bien, bien, bien. Y nos va a dar bastantes... Bastantes copas. Bien, GG. Let's go. Buah, vaya defensa se acabamos de hacer, eh. Ni siquiera pedimos una toga. Ni siquiera pedimos una toga. Let's go. Más 30 copas. A ver qué top estamos del mundo. 20, ¿cómo se dice? Buah, encima nos tiene un matchup complicado, eh. Tiene pinta. Vale, buenos lags ahí para proteger. Yo voy a usar Ossie with the tier 1. Thank you so much. Muchas gracias, Ossie. Vale, vamos a ver aquí. Aquí podemos hacer algo, eh. No tiene tronco en ciclo. Vale, es noble. Es noble. No tiene tronco en ciclo. No tiene tronco en ciclo. Ay, no Cuidado aquí, ¿eh? Bueno, su pescador de repente es el mejor, ¿o qué? Bueno, igual ya ganamos Creo Uf, bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado En el por uno presionamos Le estábamos volviendo loco, ¿eh? Le estábamos volviendo loco, Little Vale, bien, bien, bien GG GG, let's go Vale, tiene el tronco Es 2.6 Es 2.6 Uf A ver Mmm, qué pena Qué pena que se murió el lanzador Pero igual está bien porque matamos al push Vale, 2.6 Uf, no sé yo si me gusta, ¿eh? Porque contra 2.6 con lockbait sueles ganar por los cohetes Pero este maestro no tiene cohetes Lo bueno es que tenemos espejo Lo cual Creo que vamos a poder hacer daño decente siempre Vale, ahorita sí he tirado un buen lanzador Let's go Bueno, será que cuela el devuelo de fuego Uf, lo sabía, ¿eh? El rival Vale, buen cañón de rival Buah, cuidado con la mascatera Mmm, buah, era tronco ahí, creo ¿No? Vale, buen cañón de rival Buah, buen cañón de rival Buah, buen cañón de rival Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero subimos bastante.